Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal. Chicos, estoy en Zaragoza con mi familia, así que yo creo que sea el perfecto día para hacer un 24 horas comiendo comida de Zaragoza a Aragón y mirar a ver qué platos tradicionales tienen aquí o qué es lo que diferencia a Zaragoza de otros sitios. Así que vamos a estar comiendo comida de aquí. Si te gusta que vaya por España, que por cierto yo creo que vamos a crear aquí una nueva serie de comiendo por todas las regiones de España, si te gustaría deja tu like, suscríbete a mi canal y comenta a qué comunidad quieres que vaya próximamente y comer comida típica de ahí. Y ahora sí que sí, es por el mediodía, vamos a ver qué vamos a comer. Bueno chicos, es la hora del desayuno y mirad lo que tengo aquí, tengo bollería aragonesa o de aquí de Zaragoza. He puesto el bikini porque me voy a ir con mi primo abajo a la piscinita que tiene aquí abajo. El café en todas las pañas es el mismo, así que está riquísimo igual. Vale, vamos a probar primero esto que parece una Pringle. Si ahora me digáis que no os parece, os recuerdo a las patatas Pringles, vamos a ver a qué sabe porque parece que tenga como almendras por encima. Se llama teja esto de aquí, pero parece una Pringle, vamos a ver. No parece tan dulce como... Tiene un sabor que me recuerda mucho a otra cosa. Igual me recuerda mucho a un dulce también de Barcelona, pero no sé cuál. Mmm, cuando coges el centro está muy rica, está muy tostada. Mirad. Me recuerda a alguien, no sé qué es. Está hecho con azúcar. Investigaré de lo que está hecho, está muy rico. Ahora vamos a probar estas trenzas que son típicas de aquí también. Esta es la forma. A ver, yo creo que es cabello de ángel, con azúcar por encima y entrenzado, ¿no? Pero está muy blandito, parece que esté duro, pero está blandito. Mmm. Mmm. Está muy rico, ¿sabe? Adón. Es muy rico, ¿eh? Mi favorito es este. Tiene mucho más sabor que esto. Es que a ver, esto es como una corteza. Lleva crema. Las chicas me han encantado. Pero a esperar, porque... Tengo esto, que me da mucha curiosidad. No sé cómo se llamaba, pero lo voy a investigar también. ¡Guau! Parece... Parece como pan de mantequilla por dentro. Creo que está súper blandito. Sí, está muy blandito. A ver. Mmm. Es un poco más seco. Las trenzas tienen mucho sabor. Está muy rico. Lleva como azúcar por encima. Y es más bollo. Y por debajo lleva crema o cabello de ángel. Cabello de ángel. Buah. Está muy rico también, ¿eh? Pero en un saborito... Ha sido la trenza. Me ha encantado. Uy, qué rico. Y no voy a comer más. Y nos vamos a hablar de la comida. Lo que tengo que volver a grabarlo. A ver, vamos a hacer una comida de Zaragoza. Que esto, ¿qué son, prima? Esto se llama borraja. Borraja. ¿Y es...? ¿Qué es? Yo nunca había visto esto, chicos. Mirad, tiene como pelito. Eso se quita, creo. Esto se quita. Se limpia. Y se come como si fueran judías, ¿no? Y se come como si fuera una judía verde con patatita. ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer un poquito más especial y lo vamos a hacer con almejas. Con almejas. Yo esto, este plato, vamos, de Zaragoza a Zaragoza, ¿no? O de aquí, de casa Prima Alba. Es un plato que se hace aquí en Aragón. Así que lo vamos a probar. Pero primero nos vamos a ir a dar una vuelta al pilar. ¡Suscríbete! Bueno, chicos, aquí tenemos el primer plato de hoy. Mirad qué rico. No me he probado nunca yo esto con almejitas, ¿eh? Es como si fuera la judía verde de siempre con patatas. Pero vamos a ver el sabor, si es igual o no. Sabe igual. Lo voy a volver a probar. Porque no... Mira, aquí tengo una almejita. Vamos a probarlo. A ver, claro, sabe a verdura. Pero no tiene nada que ver con la judía que os estoy diciendo. Esta tiene más sabor, pero está más suave. Mirad el plato. ¡Guau! ¡Qué rico, Prima! ¡Qué rico! Esto no es comida típica de aquí, pero de segundo plato hemos cogido el Ibi. Un asco de Aragón, que sí. La denominación de origen, lo he visto. Ah, bueno, pues que sepáis que sepáis que está aquí. ¡Qué rico! ¿Has coge una? Ya he cogido. Pero quema mucho, no voy a cocer hoy cocer. Coger como tú. Buah, qué mal está, ¿no? Está malísimo, tío. Está duro muy mal lo que ha hecho. A ver, tío. Bueno, chicos, he venido de compras, es la hora de la merienda. Y os voy a enseñar lo que me he comprado, porque a cada provincia que he bailado me compraré algo. Y esta vez me he comprado esta taza monísima de Zaragoza, que sale aquí bendita y alabada así a la historia. Que María Santísima ha habido en carne cortada de Zaragoza. Se hace así, ¿no? Pues esta es la tacita que me he comprado. Y mirad qué tenemos para merendar. Lo voy a partir, porque no me lo voy a comer todo. Pero tengo aquí una breva, que mirad qué fantasía, mirad qué fantasía de comida. Y un dobladillo, que creo que este es relleno de canela. Así que lo corto y lo probamos. Vale, la breva esta está, pues, muy rellena de crema, ya se ve, ¿no? Lo voy a cortar un poco, porque no me lo voy a comer entero, y se lo voy a dar también a mis primos. ¡Uy, qué blandito! ¡Dios! Parece un perrito caliente, pero de crema. ¡Guau! Si estuviera aquí Oscar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buah! Encima ha ido a la pastelería. ¡Rica, rica! ¡Vaya estallido de crema! ¡Mmm! ¡Bah! Yo me tengo que ir a la zaragoza. Voy a salir rodando. Vale, vamos a probar ahora el dobladillo. Voy a coger muy poquito. Esto está más duro. Sí. Vale, eso está más duro. Me recuerda a un dulce de Aragón también, de Huesca. Que no recuerdo cómo se llama, que tiene la misma forma, pero está como relleno de chocolate. A lo mejor es lo mismo. ¡Mmm! Esto está más seco. ¡Mmm! Está rico en sabor a canela, pero más soso. Esto es más para tomárselo con café, yo creo. Para que te pase. A mí es que el sal o la canela, nifo nifa. ¡Mmm! No está mala. El dobladillo está muy rico. Pero claro, es que me acabo de comer una brega. No puedo parar de comer dulces en Zaragoza. Desde que estoy en Zaragoza con mi prima, abrió una caja de galletas entera y nos la hemos comido entera casi. ¡Qué rico, chica! ¡Qué rico! Nos vemos a la hora de la cena. Chicos, es la hora de cenar y hace mucho tiempo que no hago esto. Y es que estoy en Zaragoza y voy a utilizar el globo de Zaragoza. Así que he cogido comida española. Vamos a ver qué puedo escoger, porque aquí pone lo más vendido. Y es un pan de molde con mayonesa, lechuga, huevo duro, tomate asado, jamón de york. Un sándwich de toda la vida. Pero a mí me apetece probar cosas que no he probado. Como esto que pone guilda de langostino con huevo de codorniz. Guilda de boquerón y oliva. Guilda de anchoa con piparra y oliva. Pide uno de estos. Tortilla trufada, qué rica. Tortilla guisada. Nueva receta, no. Una nueva receta tampoco. Ah, ya no hay más cosas. Hombre, unas alcachofas de Tudela. ¿Alcachofas de Tudela? ¿Qué es eso? Voy a coger unas alcachofas de Tudela también, por probar cositas así. Receta original de callos. Qué lástima que no me gusten, pero bueno. O unas alitas de pollo deshuesadas. Una ración. Ay, qué me pido. Bueno, chicos, lo tengo. Va a tardar de 25 minutos a 45, así que habrá que esperar un poquito. Vale, chicos, sé que es un lugar extraño, pero me pongo aquí para no molestar a mi familia. Me ha costado todo 15 euros. Más globo, 10 euros. Más globo, 10 euros. O sea, solo hay uno de cada cosa y este se... voy a comenzar por este porque se me ha caído, ¿vale? Son montados aquí, caseros. De comida casera de aquí. Hecha en Zaragoza. Así que, este nunca lo había visto y era jamón batido. Que todo el jamón se me ha quedado ahí, por cierto. Pero mirad la pinta de este. Es un montado de jamón batido. Supongo que llevará como alguna salsa o algo. O algún alioli o... No sé a qué huele. Pero tiene bastante buena pinta, ¿eh? Mirad este montado, qué rico. Vale, vamos a hincarle el diente. Buah, qué salado. Creo que es alioli. O mayonesa. Lo que no está muy bueno es el pan. ¿Mayonesa o alioli? Lo estoy pensando mucho porque a mí no me suele sentar bien esto por la noche, por eso digo. No está malo, ¿eh? Pero es que esta salsa creo que me va a sentar mal. Mirad, me han traído... Es que me ha llevado el de globo y me ha dicho que no me podían traer las alcachofas que yo había pedido. Pero esto es guindilla. Mirad lo que me han traído. ¿Guindilla con patata? ¿What? Esto me ha costado 3 euros con 50. Vale, no pica tanto la guindilla creo. No, sí que pica. Dios, pica un montón. Vale, me voy a coger la anchoa y la oliva. Me voy a coger la anchoa con la oliva, que por cierto me encanta esta combinación. Y las patatas me han quedado un poco rehusadas por el aceite. Bueno... Están buenas, son patatas, chips. A ver, son patatas. A quien no le gustan las patatas. Vale, me han puesto... ¿Qué es esto? Ah, vale. Como no había alcachofas me han puesto un taco picante, me han dicho. Yo no sé si esto es muy picante. Esto de comida a Zaragoza no tiene nada, pero bueno, me lo voy a comer. Voy a darle un cago. Si esto es muy picante, paro. Buah, qué rico. No pica. Esta amparada nunca me la había comido. Esto sí que tiene Zaragoza. A mí me parece que va a quedar un taco. Es una amparadilla de aquí, rebozadita y todo. Con un poquito de picante por dentro, pero un poquito. No es un picante de taco ni nada de eso. Os he dicho, ponerme algo que tengáis típico de ahí. Y me ha dicho que os voy a poner una amparada de picante. Y es bueno, ¿vale? Oye, ni tan mal. Riquísima, ¿eh? Muy rica. Pica un poquito y lo tolero. Y eso es lo raro. Buah. Ahora sí que me está picando, ¿eh? Pero está muy, muy buena. Mi favorita de momento, ¿eh? No me han puesto semilletas. Yo cuando pido globo necesito semilletas. No quiero gastar de las mías. Bueno, es que aquí no tengo. Me quedan dos. Tenemos la del piquillo con boniato. Nunca he visto un montado de boniato. Yo creo que esto solo se hace aquí. Mirad el montado, o sea, lo de dentro, es pan, piquillo. ¿Vale? Y no sé qué más llevaba. Lleva por dentro boniato. Vamos a ver qué tal. Supongo que llevará la tuta también. Buah. Espectacular. Muy rico, ¿eh? No me lo he probado tan rico. El atún, el boniato. Y el boniato no sé dónde está. Ah, qué rico está esto, ¿eh? Me estoy poniendo las botas. Uf, qué buena pinta. Vamos, esto es ventresca con atún y anchoa. Madre mía, madre mía, madre mía. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, me pongo esto así porque es que así no. Uf, qué bien huele, ¿eh? Vale, tres, dos, uno. No sé yo, ¿eh? ¿Cuál es mi favorito? Este está muy bueno porque es que estoy ya del atún. Quiero uno de carne. Buah, este está muy bueno. Tiene cebollito o es pimiento o algo. Dios mío, voy a hacerla. Estoy bien, ¿eh? No, 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 no.